Nostalgia y tristeza embarga la población de Chuchufindi al enterarse del sensible fallecimiento del agrónomo Jorge Cajas, alcalde titular de este cantón. El mismo que venía luchando tiempo atrás contra una enfermedad terminal que hoy le ganó la batalla. Y a este conocimiento de toda la ciudadanía, el sensible fallecimiento del gran luchador, del gran líder, de la persona que prácticamente creció al pastor Chuchufindi. De manera especial a la ciudadanía y sus hijos, consternarnos al dolor con los familiares, con la señora Marlene Rodas, esposa del fallecido agrónomo Jorge Cajas, con sus hijos, con nietos y demás familiares. El seno del consejo en pleno se declaró en sesión permanente, solidarizándose con sus familiares. Declaró también tres días de luto y suspendió la atención al público, disponiendo que en la avenida Unión Nacional se coloque banderas y listones negros en señal de duelo. El consejo resuelve declarar al cantón Chuchufindi tres días de luto ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue nuestro gran líder y visionario del desarrollo, el antrónomo Jorge Enrique Cajas Garzón, alcalde del cantón Chuchufindi. Y entregar un acuerdo de condolencia y una ofrenda oral a sus familiares, en especial a su esposa Marlene Rodas de Cajas e hijos, y difundir por los medios de comunicación el acuerdo de condolencia. Levantar una capilla ardiente en el Palacio Municipal y ubicar los lazos de color negro en la avenida Unidad Nacional, en homenaje a quien en vida se llamó agrónomo Jorge Enrique Cajas Garzón, alcalde del cantón Chuchufindi. Ofrecer una misa campana en memoria a nuestro líder y luchador, quien en vida se llamó Jorge Enrique Cajas Garzón, el día 7 de agosto de 2014, a las 11 horas, en el Palacio Municipal, por conmemorarse el 30º aniversario del canto de sesión de Chuchufindi. Declarar en sesión permanente al seno del Consejo Municipal del cantón Chuchufindi, desde el día 29 al 31 de junio de 2014. Suceder la ejecución del proyecto de la promoción y difusión de las culturas, deporte, artes, recreación y turismo en el cantón Chuchufindi, del año 2014, a infituarse del 1 al 7 de agosto. Compañeros, compañeras, son las resoluciones que el Consejo Municipal ha tomado y yo pienso que es de la manera más sana, de la manera más sensata. Los compañeros concejales han sido, hemos decidido, compañeros. Mientras se preparaba la capilla ardiente en su domicilio, donde se velarán sus restos mortales. Nuestra solidaridad con toda su familia y con la población de este cantón, ante la partida de nuestro directo amigo, paz en su tumba. Gracias por ver el video. Gracias.